Haría en Venezuela cualquier otro show con tal de ayudar. Tengo un plan de hacer un show en Venezuela, quizás para final de año, si Dios quiere, para ayudar a Acción Solidaria, que es una fundación que yo le tengo mucho aprecio de mi gran amiga, la nena Villanueva. Porque si hay en este momento necesidad de hacer eventos para recabar fondos sociales y se necesita ese evento, pues iremos. Quizás no serán los bellos eventos y producidos a ese nivel de lo que hablamos de hace 30 años atrás o 25 años atrás, pero algo se tiene que hacer.